La imagen sobre todo, Fede, la imagen y la historia de vida de cada uno de estos vecinos que está acá en Gregorio de la Ferrer. Son muchas, muchísimas las zonas anegadas todavía en lo que es la provincia de Buenos Aires, el conurbano. Estamos exactamente a 15 cuadras de la estación de la Ferrer. Esto es el barrio Don Juan. La gente está en las veredas que todavía no llegó el agua, pero te quiero decir que esta cantidad de agua bajó. ¿Cuánto agua tenían en el fin de semana? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, el agua llegó hasta allá arriba. Allá arriba todo marcado está. Bueno, verdaderamente es una vergüenza. ¿Entró en la casa? Entró en todas las casas de acá, que si podés después recorrer, más de un metro y medio de agua. Vos sos un privilegiado porque estás en la entrada al barrio. ¿Qué pasa más al fondo? No pueden salir. Está en ningún lugar hasta el pecho. Y no somos privilegiados, sino nosotros somos de barrio y de pie. No, 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 quiero decir privilegiados, pero me refería que la gente que está acá en el comienzo del barrio, el agua ya bajó bastante. En cambio, en el fondo no ha bajado. Y no apareció nadie. Eso es lo peor de todo. No hubo gente a ayudarlos. Solamente vinieron las agrupaciones sociales, barrio de pie, municipalidad, Vidal, nadie. O sea que lamentablemente el gobierno desapareció. Vamos a meternos un poco en el barrio. Vamos a tratar de ir, vengan chicos, vamos a tratar de ir lo más que se pueda por la vereda. Y bueno, cuando no quede otra nos vamos a meter en la zona. Pero miren cómo vive la gente. Con palos. Entonces ellos van tanteando el terreno, porque es muy difícil caminar por acá. Por supuesto, esto también está perjudicando más y más la basura. No entran los camiones de basura, no entran las ambulancias, no entra ningún tipo de remis. Entonces es extremadamente difícil caminar. Cuidado que hay zanja, acá me dicen. Chicos... Bueno, la zanja la advertí yo, pero me metí en la zanja. Es muy difícil caminar acá, es muy difícil. Ya está, ya estamos sanos y salvos. Lo tenías al vecino ahí advirtiéndolo. Él me dijo, tiene que ir atrás mío con el palo. Sí, que son los que saben del terreno, tengan cuidado. Es la sensación que pasa la gente todo el tiempo. Los vecinos me dicen todos los días se cae alguien. Otra zanja. Hay que pasar exactamente por el caminito. Muy difícil. Mirá la gente, miren cómo viene el auto. Sí, sí, sí. Quiero que veas, atrás del auto hay un chico pasando exactamente de cordón a cordón en una balsa improvisada. Bueno, es el... Así viven hace cuatro días, Fede. Claro, claro, claro. Cuando te vas metiendo, vos es que recién hace un rato en otras... Sí, tengan cuidado con el auto. A ver. Bueno, el auto hace olas y la gente, por supuesto, que está en la casa, tiene que... Mirá cómo está la gente en la casa. ¿Dónde está el caminito? Acá. Acá, miren, mirá lo que pone la gente. Acá, ¡ay! Sí, ahí te metes. Miren lo que pone la gente. Palos, justamente. Para marcar. Palos para marcar dónde empieza la zanja. Bueno, a ver, vamos a ver. Anda de a poco. Ahí está. Sí. Tenen cuidado. Síganme a mí, chicos, acá. Ahí está. Bueno, seguirme a mí no es hoy lo indicado, pero acá vuelvo a tocar la vereda. Ahí está. Miren lo que es, cómo vive esta gente. ¿Desde cuándo están así? A ver, desde el lunes. Desde el lunes, ¿se fue inundado el sábado y domingo? Amaneció ya con el agua. ¿Hasta dónde te llegó el agua? Y todo acá adelante, pero ya hace cuatro años me llegó acá. Perdí todos mis muebles. Como me pasó a mí recién el tema de la zanja, ¿ves mucha gente que se cae? ¡Uf! ¿Viste los chicos que se ahogó el bebé? Mi rey del pino. Sí. Ludovica estaba furioso hoy. ¿Y acá? Y acá todos los chicos están todos arriba de los techos, allá al fondo. Vamos a tratar.